Empoderamiento femenino y emprendimiento. Hoy tenemos en Negocios en tu Mundo a una emprendedora que me encanta. Ella es María Alejandra Rendón, es la creadora de SXL. Bienvenida a nuestro programa, María Alejandra. ¿Y qué te parece si nos cuentas por qué te convertiste en una creadora de contenidos para mujeres? Hola, Bianet. Muchas gracias por la invitación, por estar acá. Me encanta poder compartir mi experiencia de vida con otras mujeres o con otras personas que nos escuchen. Bueno, con respecto a esa pregunta de creadora de contenido para mujeres, yo creo que de las dificultades en la vida es quien hace las mejores ideas. Y yo soy una mujer que siempre tuvo una vida como muy calculada, como que fuera en el orden. Y en ese orden yo me gradué de la universidad, me casé, y pues ese matrimonio no funcionó muy bien, me separé y ahí se me derrumbó como ese castillo y todo eso que yo pensaba de la vida perfecta, de la mujer perfecta, porque yo me veía a sí misma como un ideal para un hombre casarse, o sea, algo así. Y en ese caer en la vida real me di cuenta de mis errores, me di cuenta de todas las cosas que tenía que reestructurar y empecé a crear contenido para mujeres, para contarles las historias y hablar esos mensajes desde mi experiencia de vida, de empezar una vida desde cero con toda. Por eso fue que empecé con eso. Muy poderoso el mensaje. ¿Y qué te parece si nos cuentas cómo hiciste para articular el emprendimiento con el empoderamiento femenino a partir de esa experiencia de vida tan linda que nos estás contando? Bueno, yo creo que el empoderamiento femenino está súper ligado a cumplir sueños, a irse con toda en la vida. Y ser emprendedor es un paso adelante muy grande, o sea, ser emprendedor tiene retos, tiene obstáculos, pero tiene cosas muy bonitas, que es un paso que creo que se da cuando nos sentimos seguras. Y yo he hecho un proceso muy grande de empoderarme a mí misma. Digamos que puede ser una frase cliché, pero de verdad que las mujeres necesitamos sentirnos bien con nosotras, sentirnos seguras, sentir que no tenemos que estar cumpliendo con unos estereotipos para ser aceptadas y que de ahí empieces a construir muchos de tus sueños y volverlos realidad. Uno de mis sueños era crear una marca de ropa, pero una marca de ropa con un concepto para esas mujeres empoderadas. Y ahí fue que dije, voy a renunciar a mi trabajo, renuncié el año pasado y monté esta marca de ropa que nace desde toda mi alma y todo el amor, porque de verdad que le he puesto todo. Y bueno, ese fue como el click que hice entre empoderamiento femenino y emprendimiento. Bueno, entonces háblanos de tu marca, porque cuando entré a tu Instagram quedé enloquecida, qué belleza, lo que estás haciendo, la ropa, tus directos, cómo nació SXL. Bueno, Bianet, te cuento. SXL digamos que viene de una suma de historias en mi vida de querer ser emprendedora porque varias veces lo intenté, pero nunca enfocándome solo a eso. Digamos que tenía un trabajo en empresa, a la vez tenía sus emprendimientos, pero yo sentía esa chispita en el corazón de quiero ser emprendedora, quiero tener mi empresa. Y en todo ese caminar dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Y ahí fue que dije, quiero una marca de ropa, pero una marca enfocada a las mujeres que se quieran salir como de esos estereotipos. Es una marca que no está ni muy en la moda, pero tampoco está pasada de moda. Y es una marca que la idea es que se adapte a todos los cuerpos, que se vean lindas, que las mujeres se sientan, que son la talla perfecta, sin importar si son S, M, L o XL. Que todas se sientan bonitas, se sientan cómodas. Es una marca que no puede regresar. De hecho, este vestido es de eso. Es sentirse bonitas, seguras para salir a la calle y hacer todas esas cosas que hacemos en el día a día. Y ese concepto es maravilloso porque nos ayuda a desestresarnos de tanto estereotipo que quisiéramos cumplir. Bueno, ¿qué te parece si nos cuentas hacia dónde está creciendo tu marca, hacia dónde está creciendo tu propuesta? Bueno, Vianet, en Colombia hay alrededor de 23 millones de mujeres y la idea es llegarle a todas. O sea, en este momento la marca lleva alrededor de tres meses en el mercado, pero puedo decir que ha impactado a mujeres porque en las fotos de la marca las mujeres dicen qué nota, me veo reflejada. Nuestros modelos son mujeres normales, o sea, no estamos buscando modelos, son mujeres que están representando diferentes tallas. Entonces las mujeres se sienten bien al verlas y yo quiero que eso no solamente les llegue a las 2.000 personas que digamos siguen la cuenta, sino que también llegue a otras ciudades. En este momento vendemos en otras ciudades, pero quisiera que creciera muchísimo más, quisiera tener ya tiendas físicas, quisiera, o sea, qué rico también venderle a otros países, en fin, pues quisiera muchas cosas con la marca que avanzara demasiado, pero creo que en el proceso de crecer también está disfrutar el hoy y yo estoy concentrada en este hoy porque en este hoy estoy aprendiendo demasiado y creo que más adelante ya sabemos cuál es ese paso a seguir para seguir impactando a más mujeres, pero yo creo que la idea es que les llegue a todas las mujeres que quieran conectarse con su alma y vestirse con una marca que siempre les esté recordando, que están bien, que son la talla ideal, que son la talla perfecta. Entonces, ¿cuáles son esos retos a los que te has enfrentado y que quisieras que los emprendedores que nos están viendo pudieran saber sortear? Bueno, Bianet, yo creo que ser emprendedor es una montaña rusa, o sea, es una cosa de días que uno es súper feliz y hay otros que uno dice, Dios mío, ¿yo por qué me metí en esto? Pero siempre la respuesta es por qué lo tenías que hacer y por qué estás superando ese miedo. Entonces, yo creo que los retos han sido muchísimos, como te conté ahorita, yo venía de haber montado otros emprendimientos, de sentir que no era lo mío, de autodescubrirme y descubrir eso que yo necesitaba y que me iba a hacer feliz. Entonces, yo creo que los retos son todos, el superar el miedo, superar los obstáculos porque me han pasado un montón de cosas, pues que yo eso, yo digo, donde yo un día cuente todas las historias que me han pasado detrás de la marca, o sea, la gente se va a reír pero no saben por lo que yo lloré. Pero yo creo que esos retos es sobrepasarlos, seguir adelante y decir es que yo puedo y pues es que la vida plana no es tan chévere, entonces también qué rico un sube y baja y eso es ser emprendedor. Una montaña rusa, un sube y baja, sube y baja, sube y baja. Bueno, y para terminar, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son esos contenidos que tú estás subiendo en tus redes sociales y que son contenidos exclusivos que a las mujeres nos interesan? Antójanos de ellos. Yo pues les quiero hacer la invitación a que vayan a mi perfil de Instagram, yo estoy como yo, soy María Aleja, donde yo hago un contenido muy desde lo que soy yo, muy natural, donde les cuento a través de mis experiencias de vida cómo afrontar la vida positivamente. Yo me considero una mujer muy positiva, muy alegre y creo que esos bajones que nos da la vida merecen contarlas de otra manera, no desde la victimización sino desde el positivismo. Entonces les invito, mujeres, porque hay contenidos para mujeres, aunque hombres también bienvenidos si lo quieren ver, a que vean ese contenido y que conozcan mi marca SXL donde yo sé que se van a enamorar y se van a conectar y se van a antojar de esas prendas que son diseños exclusivos elaborados por manos paisas acá en Medellín y con amor para todo Colombia y para todo el mundo también si se quieren antojar a la orden. Pues antojados estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa y por ese mensaje de vida tan hermoso. Ay, bien, gracias a ustedes por la invitación y qué rico que más mujeres se sientan empoderadas y seguras de sí mismas. Yo sé que es un proceso de construcción, yo no es que todos los días esté empoderada, no es que todos los días esté segura, pero sí ponerle la mejor cara y el positivismo a eso. Alejandra, muchísimas gracias por este mensaje tan lindo. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.